Tremendo, ¿eh? Y esta, sin ninguna duda, es la serie más pareja a priori de esta liguilla. Cuarto lugar, Las Chivas, contra el quinto lugar, Pachuca. Sabemos que históricamente a Pachuca ha sido un equipo competitivo, pero le ha costado no terminar constantemente entre las cuatro primeras. Veremos si esta vez lo pueden solventar con Charlin Corral. Este partido yo lo quiero ver, ¿eh? Este partido yo lo quiero ver. América contra Bravas. Aquí no les vendimos humo en 100% fútbol. Les dijimos, ojo a Juárez, ojo a Juárez, ojo a Juárez. Y aquí están y se enfrentan a nadie más y nada menos que a la AME. Seguimos aquí en 100% fútbol y tenemos liguilla. Pero no solo la liguilla varonil. Ya la discutimos, ya la analizamos. Tenemos la liguilla de la Liga MX Femenil. Y tenemos unos auténticos partidazos. Especialmente uno tiene como una sensación de final adelantada. Por supuesto, iremos profundizando en todos y cada uno de ellos. Así es, una serie de liguilla interesante con muchos equipos competitivos. Los de siempre, ¿no? Sí, los de siempre, pero tenéis sorpresas. Hay alguna que otra sorpresa, ya lo iremos debatiendo. Y veremos qué ocurre, porque ha sido una liguilla, más bien, una temporada regular. Muy irregular, ¿no? Valga la redundancia. Porque ha habido goleadas raras de mucha diferencia de goles en cada jornada prácticamente. Así que veremos ahora que ya se acorta un poco el tema de equipos. Son ocho nada más. ¿Qué tal se mantiene ese nivel, no? Bueno, arrancamos con un choque, Charly. Ok. Rayadas contra Xolas. Un derbi norteño, ¿no? Primero contra octavo. Ajá, exactamente. La diferencia de goles de Rayadas más 31. Menos cinco de Tijuana. Poquita, ¿eh? Poquita la diferencia. Nada más destacar que Tijuana clasificó de último minuto, ¿no? Sí. Con ese gol contra Chivas. Una victoria 1 a 0. Obviamente aquí apoyamos a Xolas porque tuvimos aquí justamente a Renay. Es cierto. No, pero sí le tocó bailar con... Ya no voy a decir esa frase porque sí, creo que no aplica cuando hablamos de fútbol femenil. Les tocó bailar con una rival muy complicada porque Rayadas quizás, digo, o la posición de la tabla por supuesto lo señala y tal. Uno de los mejores equipos, no solo de este torneo, sino de toda la historia de la Liga MX femenil. Xolos, que no es su primera participación en la Liguilla, pero que entra de panzazo, la diferencia de goles es abismal. Este sí es de los enfrentamientos que cuando hablamos de esa irregularidad del torneo regular, creo que se podría haber reflejado acá fácilmente con una goleada, ¿no? En cuartos de final. Sí, probablemente. De hecho, Xolas ha sido un equipo que en casa sí compite bien, pero fuera de casa le cuesta muchísimo trabajo y creo que puede ser complicadísimo que esté ganando contra Rayadas. Que también ha sido un equipo que cerró bien la temporada. Cerró muy bien. Eso históricamente en Liguilla es clave, así que ojo con Rayadas. No es como inicies, sino como termines. Esa es la frase que debemos que mencionar por supuesto acá en la Liga MX femenil. Aquí yo creo que predicción, avanza Rayadas. Sí, Rayadas. Rayadas. Este partido yo lo quiero ver, este partido yo lo quiero ver. América contra Bravas, aquí no les vendimos humo en 100% fútbol. Les dijimos ojo a Juárez, ojo a Juárez, ojo a Juárez. Y aquí están y se enfrentan a nadie más y nada menos que al AVE. Al AVE. Ahí vemos aquí a Ana Palacios, también a Yasmín Cazares, algunas de las goleadoras importantes del partido. Tomar en cuenta, Charlie, que no va a estar Itzel Velasco, la portera de América, por el tema de que está jugándose al mismo tiempo que la Liguilla, el clasificatorio de CONCACAF sub-20. Así que hay algunas razas para algunos equipos. Sí, bastante mal timing. Sabemos cómo se llama. Es una de las cosas que hemos hablado muy poco del fútbol femenil, de repente los calendarios tan raros, por ejemplo, tenemos partido de Liga MX Femenil hoy y después el resto mañana, todos a medio atiborrados, los horarios no favorecen. Hasta para seguirlo como aficionado, hay una retroalimentación que le hacemos a la organización de la Liga MX Femenil, que entiendo que se enfrentan con muchos otros torneos y con otros, solamente con el Barónil. Y también destacar, bueno, ya que mencionamos de la América, que en el torneo perdieron a una de sus mejores jugadoras, Scarlett Camberos, se fue a la NWC, y a pesar de esta baja y por lesión de Sara Lubert, pues siguen siendo los equipos más sólidos, ¿no? No se nota en demasiada la ausencia de estas jugadoras. Sí, un buen cierre de torneo de Natalia Mableón, creo que eso le ayudó a solventar un poco esas bajas importantes en las bandas. Veremos qué ocurre con la baja de Itzel, que es importante. Por ahí la portería creo que ha sido un punto débil de la América en el torneo. ¿Y ahora que no van a tener Itzel Velasco? Sí, por eso lo veo complicado. Ahora, Bravas también tiene bajas, eso es importante, tiene bajas también, y creo que puede empezarle. Pero, por otro lado, pues es interesante lo que pueda plantear ese equipo, que ya hemos dicho que con Milagro Martínez Almando ha cambiado, ha apreciado muy bien, es un equipo súper trabajado. Ni a su asa, hay que seguirla también muy cerca, que me huele muchísimo a que le va a terminar jugando para la América, en algún punto de su carrera. Es el clásico fichaje que haría la América en toda su estructura. Le quito a Juárez y esta puede ser una prueba muy interesante, en donde recordemos que en el torneo regular fue un 3-3. Fue un partidazo, fue un 3-3, exactamente. Así que va a ser un choque parejo. Creo que América es ligeramente favorito, veremos cómo reacciona a Juárez a las bajas, pero va a ser una buena serie. Yo me la juego, predicción, avanza Juárez. Tremendo, ¿eh? Y esta, sin ninguna duda, es la serie más pareja a priori de esta liguilla. Cuarto lugar, las Chivas, contra el quinto lugar, Pachuca. Sabemos que históricamente a Pachuca ha sido un equipo competitivo, pero le ha costado no terminar constantemente entre las cuatro primeras. Veremos si esta vez lo pueden solventar con Charlin Corral, 20 goles, campeona de goleo, récord histórico. 10 goles más que la goleadora de Chivas. Tremendo. Y también está por ahí Jenny Hermoso con 18 goles. Jenny Hermoso, 18 goles. La mejor ofensiva es Pachuca y creo que va a ser una serie muy pareja. A ver, en el papel, no solo por ese 4-5. Sé que algunos en casa saben que estamos diciendo, creo que la América es ligeramente superior, creo que Rayaz es superior. Y sí, pues terminaron primero en la tabla, ¿no? Obviamente. Pero en este 4 contra 5, además es un Chivas, que es el que ha estado ahí desde el inicio de la Liga MX. Correcto. Ha estado contundiendo, es de las máximas ganadoras de este torneo. Pero Pachuca, que ha estado un paso, se ha quedado cerca, tiene muy buenos jugadores. Un proyecto deportivo que justamente se ha centrado en traer a jugadores como Charlin Corral y Jenny Hermoso y les han funcionado a la perfección. Es una muy dura prueba para Pachuca. Así que es el momento. Hizo un muy buen torneo en donde puede cambiar un poco el paradigma. Ya se está notando de las preguntas que vamos a responder al final. Que yo creo que también en este partido Pachuca se puede añadir a... No solo son cuatro equipos en la Liga MX Femenil, aquí estamos también nosotros. No, total. Y creo que el éxito de Tuzas ha sido fichar, a raíz de que cambien las reglas de la Liga MX Femenil, como fichar buenos refuerzos de fuera. Pero también darle su lugar a la cantera, ¿no? A los jugadores que vienen desde abajo en las fuerzas básicas. Esa es la costumbre decir jugadores, ¿no? Sí, sí, sí le pasa. Si decimos futbolistas nos quitamos de problemas. Es cierto, la voy a aplicar. Sí, las futbolistas. Pero realmente sí, lo de Tuzas es muy destacable. Veremos si son capaces de romper ahí con lo que decías, ¿no? Ese techo de cristal de clasificar como quinto lugar y terminar siendo campeonas. Y no olvidemos que en el primer torneo, no tanto Liga MX Femenil, pero en el torneo previo como una copa que hubo antes, fue campeona Pachuca. Entonces, creo que hay oportunidad ahí de que consigan su primer título. Será difícil, pero yo creo que Pachuca va a dar... La sorpresa, entre comillas. Yo ahora aquí me voy con Chivas. Yo ya gasté mi sorpresa con Juárez y me la jugué grande. Pero nos queda un partido más por analizar. También tenemos por ahí, como dicen mis compas, Olaklas, Olaklas, Olaklas. Y Tigres. La fase más pareja, quizás. Los dos nombres más graciosos, ¿no? Tigres y Alaklas. Segundo contra séptimo. Una diferencia brutal. La diferencia de goles es abismal, ¿no? Sí, Mia Fischel ahí con 13 goles. Muy buena la delantera estadounidense. Y también Carolina Venegas. La verdad es que lo veo muy complicado para Atlas. Además, Tigres que tiene seguramente a la jugadora más desequilibrante de este torneo. Lisbeth Ovalle. Exactamente. Más de 55 regates, 15 goles producidos entre goles de asistencias, gol olímpicos. Goles olímpicos, marca, ¿no? No, realmente una superestrella. Va a marcar un penal de Rabona algún día. Imagínate. Además, en el tri la usan en otra posición y rinde más de bien. En Tigres, pues creo que es la esperanza. Y en un torneo de Tigres que no ha sido tan convincente como otros, que ha estado un poquito peor, por así decirlo, creo que es la esperanza de pensar en el campeonato. Y yo creo que sobre todo en estas fases de eliminación directa, una jugadora como Lisbeth Ovalle te puede marcar una diferencia brutal. Porque justo a lo mejor tu equipo no está especialmente bien, pero creo que Lisbeth Ovalle tiene esa calidad de ser una jugadora de me cargo el equipo al hombro. Es clave, sí. Y es ganar dos partidos, es ganar cuatro partidos, es ganar seis partidos y ya eres campeona, ¿no? Así que Atlas también ha tenido un torneo complicado. Siempre ha sido también ese rival incómodo para el resto de las cuatro grandes, por llamarlas así. Ahora un torneo que también les ha costado hoy bastante, sobre todo en el apartado defensivo. Lo podemos ver en el tema de la diferencia de goles. Pero si ahora contra Tigres, contra las Amazonas, creo que... Sí, Amazonas, Amazonas. Le van a tener complicadizo, Macá. Yo creo que mi predicción es pronóstico, no me mojo, avanza Tigres. Sí, yo creo que sin duda hay que ir con Tigres en esta. Bueno, ahí decíamos justamente que va a ser una serie de liguilla pareja. Esperemos que más pareja que lo que ha sido el torneo regular. Esperemos que más torpresiva que lo que ha sido la Liga MX Femenil. Goles no faltan, o sea, hay muchas veces que... De hecho, como mencionamos, pero Pachuca y Chivas 4-4 quedaron en temporada regular. O sea, empates de muchos goles, partidos divertidos, entretenidos. Pero también victorias muy abultadas, así que eso es lo que también trae la Liga MX Femenil. Pero estaremos siguiendo muy, muy de cerca, por supuesto. Aquí traeremos el análisis cuando Ivón decida volver para... Un abrazo para Ivón. Sí, un abrazo, Ivón. Aquí te vemos para hacer el análisis ya de los resultados y de mucho más, por supuesto, acá en 100% Fútbol, porque ya estamos llegando al final del programa, el programa de jueves. El domingo yo no estaré aquí, el domingo les voy a mandar videíto. Adiós. Adiós, también ahí voy a oír, voy a ocultarme porque fue al City contra el Chelsea. Y creo que le va a ir terrible, yo no quiero presentarme. Pero, ¿dónde nos pueden ver los martes, los jueves y los domingos? Así es, a través del app de Canela TV. Descárguenlo completamente gratis y también sigan nuestro proyecto en redes sociales. Tenemos muy buen contenido por ahí y sumamos todavía más contenido de fútbol. 100% Fútbol, varonil femenil, ya lo saben, aquí cada semana. Nos vemos. Bye, bye, abrazo.